El uso de la palabra al diputado Jorge Romero. Diputado Jorge Romero. ¿Ahora me escucha, Presidente? Lo escucho, diputado, adelante. Gracias, Presidente. Voy a empezar adelantando el sentido de mi voto, que va a ser en contra de este proyecto, porque entiendo que esto no es una cuestión de ideologías, ni si somos peronistas, radicales, de derecha o de izquierda. Esto es una cuestión de conciencia y convicciones. Y como dijo una vez nuestro querido Néstor Kirchner, las convicciones no se dejan ni en la puerta de la Casa de Gobierno ni en la de este Honorable Congreso. Y yo estoy convencido que la vida se inicia desde la concepción. Y no es un convencimiento porque sí, sino porque la ciencia así lo determina. Resulta necesario recordar la jerarquía constitucional, lo que dispone el Pacto de San José de Costa Rica, que bajo el título Derecho a la Vida establece toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Encontramos en la ley fundamental lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se considera niño a la persona desde el nacimiento. Nuestro país hizo la siguiente reserva. Con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño. todo ser humano desde el momento de su concepción. Asimismo, el reciente Código Civil y Comercial dispone que el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Estas normativas señaladas nos dan marco jurídico vigente al que estamos obligados a observar para legislar conforme a derecho. Ahora bien, señor presidente, considero que debemos hacer un paréntesis para abordar desde el punto de vista científico. El clásico manual de Lackmann sobre embriología, utilizado en las facultades de medicina para el aprendizaje del desarrollo humano inicial, explica de manera sencilla el proceso de la fecundación. Habiendo dado claridad desde el punto de vista científico, estamos en condiciones de afirmar que el ordenamiento jurídico argentino ha tomado posición por la existencia de la vida desde la concepción. En consecuencia, la aprobar una ley de despenalización del aborto resultaría inconstitucional, porque acá está en juego el derecho a la vida del embrión protegido constitucionalmente. Señor presidente, corresponde precisar que la idea no es desconocer los innumerables derechos que la mujer tiene y que la sociedad aún está en deuda. Para darle un reconocimiento concreto en busca de dar igualdad y sobre todo protección integral en lo que refiere al derecho de la mujer a disponer de su cuerpo en el sentido que ella desee, el mismo no resulta de carácter absoluto, como ningún derecho en nuestro sistema lo es, el cual debe ser interpretado en forma armónica con los demás derechos que puedan estar en juego. Como dijo hace un rato el diputado Aldo Leiva, los derechos de uno termina donde nacen los derechos de otro, como ser la vida de una persona por nacer. Aclarando que el embrión y el feto no son una parte u órgano de la madre, ya que su información genómica es diferente a la de su progenitor, basado en los datos de la biología, podemos afirmar que el embrión humano es una persona que la biología lo define como un individuo de la especie humana. En conclusión, desde la reforma del año 1994, los tratados internacionales poseen jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Ello significa que comparte con la Constitución su supremacía y que se sitúa en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico. En lo político, señor presidente, tengo que reconocer y agradecer lo resuelto por el Consejo Deliberante de mi localidad, mi pueblo, San Luis del Palmar Corrientes, que por unanimidad de todos los sectores políticos le han dicho sí a las dos vidas y no a este proyecto de ley. Así que por todo lo expuesto, el voto será negativo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Romero.